...un montón de mails que yo había recibido o que había enviado. Muchos de los mails eran cuestiones de tipo familiar. Yo tengo hijos que viven en el exterior, entonces mandaban cosas, los chicos, no tenían ningún valor. Sí, pero qué casualidad que estaban espiando tu vida familiar. Estaban espiando y controlando la vida familiar. Y ver ahí los detalles de los hijos, eso es una cosa, no es una buena sensación fea. Y después había algunos mails que obviamente sí tenían que ver con cosas de interés desde el punto de vista político, para informativo, para volcar los diarios, o también algún interés económico, porque los dos...